Eso es una zanja, ves, mira. Vamos a ver si se ve, porque esto está oscuro aquí dentro. Espérate, ves, mira. La tacita, ves, mira. Este es el muchachito, mira. Esa es la escalera, que es el que pasa trabajo para poder bajar. Ahí, ves, mira la distancia que hay. Son dos escaleras lo que hay aquí, para poder bajar, ves. Ahí está bajando la escalera. ¿Qué se cansa? ¿Eh? Ya espérate cuando te sientas en el sillón. Sí, me paro, pues, ¿eh? ¿Eh? Sí, me paro, pues, ¿eh? Sí, me paro, pues, ¿eh? Sí, me paro, pues, la tapa para el cañón de derecha. Ya dale, ya cuando te sientas en el sillón, ya déjalo así. Ahí, por ahí. ¿Ves cómo baja la escalera? Ya? ¿Ves? ¿Ves?